Música Bienvenidos a lo que es Circo Show, gracias por estar ahí haciendo click, viendo la pantalla, lo que sea tratando de comunicarte también con nosotros a través de las redes sociales, a través de los mensajes de las participaciones que tenés para ganarte premios Bienvenidos a este Circo Show que hemos denominado de esta manera la temporada de Verano de Viza Carlos Paz que sigue aportándonos mucho material, muchíso, muchísimo, muchísimo mostrando Paz La verdad que no, porque nunca me subí a un burro. Pero bueno, como les contaba, yo se andan a caballo y por ahí eso... Es muy parecido, es muy parecido. Tenía un pánico. Porque todos me decían, el burro se empaca, te tira. Y yo decía, ay no, qué mierda. Pero bueno, gracias. Chupar un hielo, un limón y una burbuja no refresca de la misma manera que lo hace una Sprite. Por alguna razón inexplicable, los elementos separados no funcionan, pero dentro de una Sprite sí lo hacen. ¿Te parece un tema menor? Lo es, pero nos permitió hablar del sabor refrescante de Sprite por 20 segundos y ahora te mueres de ganas de tomar una. Sprite, las cosas como son. Acabamos de ver el compacto de lo que fue la carrera de burros y ahora estamos con la ganadora y con la burra. Yo no sabía que como premio era que te podías traer la burrita aquí al camarín. Yo no sé qué hace, Gladys. Escucharon a Gladys y le regalaron un burro. No sé qué hace. Cambia auto 2x3. Se prostituye. Tienen cuatro teléfonos. Se prostituye. Se prostituye. Me pasa que se caga de hambre. Nadie se es gato. Me pasa que se caga de hambre, es lo que pasa. No, pero te juro. Traen moto, se la llevan. Le traen un auto, se llevan, le traen otro. ¿Y qué auto? ¿Quién se llevó la moto? La cerro moto. ¿Quién se la llevó? La cerro moto. Pablo. El otro Pablo se llevó la moto. Yo me llevé la moto. Mirá. ¿Y cómo la pagaste? Con mi cuerpo. Entregué mi cuerpo y se la... Como Gladys. Era puto Pablo Largo ahora. Bueno, felicitaciones. Contame después esa experiencia. Ay, me encantó. Nunca me había subido un burro. Pero caballo... Estaba por hacer un chiste fácil, pero lo voy a dejar ahí. Pero caballo, sin caballo tuve experiencia. Mucha. Pensé que gente que la tenía como un... No. No, de esos temas no hablo. ¿Y cómo te quedó la delantera? ¿Por qué? A veces provoca que se puede agarrar. La delantera bien. Lo que duele ahora son las partes internas de la pierna. Y Gladys también le duele. Mostrale a ella también. No, esa no. Mirá. Mirá. Yo no tengo problema, Pablo. De movimiento no tengo problema. Soy Esther Williams. Nada por aquí, nada por allá. Bueno, felicitaciones. Me quedamos con esta imagen que es más linda todavía. Muchas gracias. Gracias por esta tercera nominación y gracias por esta sala de segunda de domingo. Segunda de viernes de recambio. La verdad estamos muy felices. Queremos agradecer de todo corazón a todo el equipo técnico que está nominado, a toda la producción, a todos los artistas, los bailarines. Tenemos nominaciones de todo tipo para todo el equipo. Lo hacemos de todo corazón. Señoras y señores. ¿A dónde está Vico? ¿Está? Fuerte de aplauso para nuestro amigo. Querido amigo, parate, disparate Vico. Vico de Sandro, señores y señores, con ustedes. Gracias, compañero, buen, mejor pibe. Gracias, muchas gracias. Nosotros somos los bañeros, se divierten. En todo circo siempre hay un gran mago. Por eso quedate, porque es el turno de la magia aquí en Circo Show. Otra cosa que me da en el stand-up, el stand-up habla de actualidad y de cosas que te sacan de quicio mal. Viste, me saca de quicio prender la tele y ver las pelotudeces, ¿no? Pelotudeces como que, no sé, el Maravilla Martínez lo ve hablando mal de una mujer en la tele, ¿no? Eso que te enseña, que por más que un hombre pegue más fuerte, ¿sí? No quiere decir que es más hombre porque pegue más fuerte. Porque más hombre quién es, ¿y de qué? ¿El que habla bien de quién? Mirá, le pregunto a qué, no lo canta en Francia. ¿De qué mire, boludo? Bueno, hicimos un boludazo. Bueno, ¿viste qué? ¿Ustedes sabían la historia de ese Maravilla Martínez? Que le mandaba un mensaje a una mina, tipo un gatito con el que andaba, y la tenía la mamá al lado. Hay ese boludo, ¿no? Para estar hablando con una mina, al lado con tu vieja. ¿Qué le estaban pidiendo? ¿Para qué son tus viejas? ¿Para gancharte el agua, boludo? Vamos, está horrible. O sea, cosa que me enseñó mina jodida, chicas. No dejen jamás que un tipo hable mal de ustedes. En serio, les digo fuerte el aplauso para todas las minas jodidas ahora que ustedes ven. Este verano llega Casa Fantasma. De la producción que está haciendo Ileana. Noé, esto es para la revista Paparazzi. Para la revista Paparazzi, una de las entrevistas más importantes del verano. Se sigue produciendo. Aquí en el Mónaco, con toda la gente ahí alrededor, mirando, como si nada. ¿Busca algo en especial en estas fotos o no? Buscamos que nos cuente quién es su nuevo romance. Intuimos que en este verano se está enamorando o se está a punto de enamorar y vamos por ello. Van, dice que van por tu novio. Van por mi novio. Y yo te ten tranquila, ¿sí? ¿No es para complicarse la vida o seguirla así tan relajada, tan bien como la estoy pasando? No lleguemos a ese año, por favor, te lo pido. Ah, bueno. Sí, no, por la astinencia ya. Ya está. Ya caduca. En cualquier momento va a caducar. Gracias. Me llaman Carlos, me llaman Laura, también Marcela. A veces güey, no me llamo así, no me llamo así, no me llamo así, no me llamo así. Yo soy Inés, me llaman Hot. Yo soy Inés. No me llaman 부탁aráticos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.